Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de IberoPistacho. Hoy voy a hacer este vídeo basado en un conjunto de preguntas que me vienen haciendo y que nosotros en equipo vamos tomando nota y hemos pensado en hacer un vídeo con todas las preguntas que nos vienen de personas de diferentes puntos de España, también de Portugal y creo que es bonito responder a estas preguntas y que cuando respondemos a una persona que fue la que emitió la pregunta le podamos responder a mucha gente al mismo tiempo con preguntas que en principio no las han pensado pero que algún día le van a surgir a Pepe, a Juan, a Ernesto y que aquí pues le vamos a brindar a cada uno y a cada una la posibilidad de que tenga ya respuestas de preguntas que ni siquiera imaginó. Así pues voy a ir dando respuestas cortas y adelante. Aquí tengo la primera pregunta que se me hace mucho. ¿Por qué elegir el pistacho? ¿Por qué elegir el cultivo del pistacho? A esta pregunta siempre doy la misma respuesta porque el cultivo del pistacho es presente y futuro y si hay un cultivo que tiene una buena proyección en la agricultura española y también portuguesa es este el cultivo del pistacho. ¿Por qué? Por condiciones climatológicas que son ideales para nosotros por suelos que la mayoría son ideales y también por mercado porque el mercado está muy favorable a futuro y ya es favorable ahora en presente. Tengo otra pregunta aquí que es ¿A qué se debe su alta rentabilidad? ¿Es cierto? Es un cultivo rentable, un cultivo muy interesante en lo que se refiere a rentabilidad. Pero también es cierto y verdad que se exagera mucho con la rentabilidad del cultivo del pistacho. Se dice barbaridades así de claro. Nosotros tenemos un plan de negocio que está publicado, es un plan de negocio estándar que está publicado en la parte interna de IberoPistacho que para ello tienes que registrarte y acceder con las claves que te manda el sistema y ahí hablamos de los costes de inversión, costes de mantenimiento, beneficio bruto estimado, beneficio neto. Este plan de negocio o este estudio de viabilidad está 20 años y lo tenemos estresado. ¿Qué quiere decir estresado? Pues que los costes los tenemos un poquito por encima de la media y los beneficios los tenemos por debajo de la media. ¿Por qué lo hacemos? Por dos razones. Primero porque es a 20 años y segundo porque queremos que la persona vea que hay una rentabilidad, que aún con un plan de negocio estresado tenemos una rentabilidad interesante. Pero vuelvo a repetir, se dicen cosas que no son ciertas y eso no es bueno absolutamente para nadie porque crea expectativas y eso hace que se produzca un efecto llamado y cuando la persona viene se desinfla porque ve que es un producto rentable, que es un cultivo rentable, pero no tanto como le dijeron. Desde IberoPistacho vamos a intentar siempre dar respuestas con coherencia y asentarnos en la realidad. ¿Por qué? Porque caminamos juntos, porque estamos en el mismo barco, porque las personas que se pueden convertir en clientes nuestros de plantas se pueden convertir en un futuro en proveedores de cosecha. Lo cual, primero por ética y segundo por egoísmo empresarial, hay que ser claro y hay que ser objetivo con respecto a este tema. Siguiente pregunta. ¿El precio del pistacho se prevé que siga siendo alto o la tendencia es a bajar? A ver, no podemos ser ingenuos de que el precio va a estar permanentemente subiendo. Llevamos 15 años que el precio está subiendo, levemente pero está subiendo. Llegará un momento que el precio se va a estabilizar y llegará un momento que el precio bajará. Aun así, va a ser siempre el fruto seco con más valor del mercado. ¿Por qué os digo esto? Porque yo voy a un país como Irán, que he hecho ya cuatro viajes, y os puedo decir que es un país donde el cultivo del pistacho es milenario y sigue siendo un fruto seco de alto valor. Es el fruto seco de más valor. Digamos que es el caviar de los frutos secos. Lo cual, para resumir esta respuesta, vamos a tener siempre un buen precio, habrá siempre una buena rentabilidad, los precios no van a estar siempre en su vida. Se estabilizarán y llegará un momento que empiecen a bajar. También es positivo que bajen un poquito a la larga, porque habrá mucha gente que lo quiera comer, o lo quiera comprar, que es lo mismo. Cuando va al supermercado el amo o la ama de casa, se encuentra otros frutos secos, y el pistacho lo compra como algo exquisito, como algo, digamos, singular. Y tiene que llegar un momento que la ama de casa, el amo de casa cuando vaya al supermercado, cuando quiera comprar pistachos, no tenga el dilema si compra o no compra por el precio, sino que realmente si quiere pistachos que los compre. Con esto no estoy diciendo que estoy a favor que el precio baje, para nada. Quiero decir que bajará porque es ley de mercado, oferta y demanda, y que es positivo, que es bueno, sobre todo para la demanda, y que cuando venga un volumen, ese volumen lo ideal es que lo pueda comer mucho tipo de estrato social. La clase media, la clase baja, la clase alta. Eso yo creo que es bueno para el sector. Otra pregunta que me hacen por aquí. ¿Cuántas hectáreas hay en la península ibérica? En torno, se habla de 25 a 30.000 hectáreas. La siguiente pregunta. ¿Cuántas hectáreas hay en Castilla-La Mancha? Aproximadamente la mitad de éstas. ¿Cuántas hectáreas hay en Ciudad Real? Ciudad Real tiene aproximadamente la mitad, quizás un poco más, de todo lo que hay en Castilla-La Mancha. Para ir haciendo cálculos, ahí tenéis las respuestas. ¿Cuántas hectáreas hay en producción ahora mismo en España? Yo diría que menos un 50%. En torno a un 40% están en producción. Si hay de 25 a 30.000, calcula que pueden estar en producción de 12 a 15.000. No creo que haya más. Siguiente pregunta. ¿Cuántas hectáreas tendríamos que tener en Europa para no importar? Una pregunta. Con el consumo que tenemos ahora, deberíamos de tener aproximadamente unas 125.000 hectáreas en todo el territorio de la Unión Europea. Os recuerdo que las zonas donde se puede cultivar el pistacho son zonas concretas de Grecia, zonas concretas de Italia, sur de Italia, estoy hablando de Sicilia y España y parte de Portugal. Donde tenemos más posibilidades es en España, sin lugar a dudas. Ahora bien, estas 125.000 hectáreas es con el consumo actual, que estamos consumiendo de 10 a 12 gramos persona a año en la Unión Europea. Pero imaginaros cuando consumamos 20 gramos persona a año. No van a ser 125.000 hectáreas. Será seguramente el doble. Lo cual, con el consumo que tenemos ahora, que estamos convencidos de que va a subir, serían 125.000 hectáreas. Os doy un dato. En Estados Unidos se está consumiendo más de 120 gramos tras un año. Y en la Unión Europea, a medida que la cultura vaya creciendo, que antes era el volumen, el consumo va a ir subiendo y eso va a hacer que las hectáreas, que ahora las consideramos como 125.000, se quedarán en una cifra pequeña. ¿Cuál es la calidad del pistacho español? Pues el mercado dice que es muy buena. Y ahí está Europa, que es la que está vendiendo, digamos, a sus consumidores una vez que llega allí el producto, digamos, el pistacho español más caro que el pistacho uraní, que el pistacho turco, que el pistacho italiano, que el pistacho americano. Es una realidad. Y tenemos aquí unas características ideales para también trabajar mucho el cultivo ecológico, que esto nos va a dar un fruto ecológico. Pero el pistacho español hoy día se considera como el mejor pistacho del mundo. Es una realidad. Y esto lo tenemos que aprovechar desde el punto de vista comercial y seguir cultivando como estamos cultivando ahora y si es posible mejorar. Porque si cultivamos de la forma que lo estamos haciendo, de manera inteligente, y sobre todo inclinándonos por el cultivo ecológico, tenemos un futuro realmente prometedor. Siguiente pregunta. ¿Con qué, digamos, se utiliza el pistacho? Supongo que esta persona, cuando me hizo esta pregunta, ¿dónde podría estar presente el pistacho o dónde está presente el pistacho? A ver, el pistacho, aparte de comerlo como aperitivo, yo lo he visto y cualquiera que estamos comprando en los supermercados lo hemos visto en chocolate, aunque todavía no es muy normal. Lo hemos visto en helados, ¿verdad? Lo hemos visto también en crema, pero también aparecerá en la industria cosmética. Es cierto y verdad que ahora el pistacho, prácticamente todo, estamos hablando de la Unión Europea, se consume en aperitivo, pero con el paso del tiempo, cuando empiece a haber más volumen, estará presente en el sector cárnico, con los embutidos, en el sector heladero, en el sector pastelero, en el turronero, en la industria cosmética, como acabo de decir. Pero para eso, para que esto llegue, tiene que haber un volumen importante y esto va a pasar, con lo cual, y también en el aceite que se me acaba de, digamos, de venir a la cabeza. Entonces, el tema es el volumen. Cuando empiece a haber volumen, vamos a tener el pistacho presente en muchos productos de nuestro día a día, os lo puedo asegurar. Porque ya está pasando en otros países, yo en Irán y en Turquía, así lo he visto, está presente en muchos productos y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Otra pregunta, ¿existen subproductos del pistacho? Pues prácticamente la respuesta es la que he dado antes. Sí, existen subproductos. Supongo que a lo mejor esta persona se refiere si se puede utilizar la cáscara del pistacho. Sí, se puede utilizar la cáscara del pistacho para la biomasa, para eso sí. Hablo de la cáscara dura, el pistacho cerrado, el pistacho manchado, se descascariña o se, digamos, se rompe, se descascara. No sé cómo sería la palabra correcta, pero bueno, creo que me entendéis. Entonces, esta cáscara dura se puede utilizar para la biomasa. Supongo que va por ahí la pregunta. ¿Qué? Gracias por ver el video.